Es el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor, tuyo mujer Hola amigos, nos encontramos en la rumba, wow Con el gran Tito Gómez, un boricua colombiano Qué combinación, eh Ave María Tito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, sí Ave María, muchas gracias por esta gran oportunidad que tú me das Que saludas a todo el público Desde aquí de la pantalla Hacia todos los hogares de California Es contento de estar aquí directamente desde Cali, Colombia Con sabor boricua Gracias Mira, te vamos a hacer la pregunta Porque todo el mundo conoce a Tito Gómez De Grupo Nietzsche Ok, Cali, Pachanguero y todo eso Pero la gente siempre quiere saber más de sus artistas De los que son sus ídolos Queremos hablar antes de Grupo Nietzsche ¿Dónde nació Tito? ¿Cuál fue su infancia? Bueno, yo nací en un pueblito Que hoy ya es una gran ciudad cerca de Ponce Se llama Juana Díaz A la edad de los 18 años Comencé con la Sonora Ponceña Y tuve una larga historia Con Don Quique y Papo Rucán Hasta más o menos nueve años Wow Y bueno, ¿y cómo fue? Nueve años en la Sonora Ponceña Y de ahí, ¿cómo? Después de la Sonora Ponceña, ¿qué pasó? Luego de la Sonora Ponceña hicimos una orquesta Que se llamó La Terrífica En estos momentos también están trabajando en Puerto Rico Estuvimos alrededor de tres años con La Terrífica Luego me retiro y me voy con orquesta de Rey Barreto a Nueva York Y al conocer a Rey Barreto Tuve una temporada de tres años junto a Rubén Blades Un gran amigo panameño Un gran compositor, un gran talento Que compartimos la tarima juntos Durante tres años en Nueva York Hasta que conozco al señor Jairo Varela del Grupo Nietzsche Ya entramos en eso Ahora, antes de entrar en eso Dime, eso de Rey Barreto casi nadie lo sabe Ni lo de Rubén Blades ¿Qué experiencia estuviste con Rey Barreto? ¿Qué disco? ¿Qué años más o menos? Porque hay gente que quisiera saber en qué disco está para comprarlo Bueno, yo hice con Rey Barreto un tema Que fue uno de los grandes hits de la orquesta de Rey Barreto Pastorita tiene guararé conmigo Pastorita tiene guararé conmigo Yo no sé por qué será Y junto a Rubén hicimos canto vacuá Guararé, testigo fui ¿Qué años más? En el 1972, en los 70 por ahí Para que sepan ellos, ves Tus fanáticos, mejor dicho Bueno, y entonces en Nueva York ¿Cómo es que entra Tito Gómez en una orquesta colombiana Cuando las orquestas colombianas tienen mucho problema para entrar en Puerto Rico? Ajá ¿Cómo fue esa transacción? Cuéntanos Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a los muchachos del grupo Nietzsche En un lugar que se llama el Bill Gates de Nueva York En esos momentos yo me encontraba con el Gran Combo Haciendo unos pregones cuando estaba el famoso timbalero pegado Timbalero Edgardo Morales Que es uno de la juventud de Puerto Rico Talentosa de Ponce Donde me subí con Héctor Labo Rey de la Paz Y todos los cantantes a pregonar Ahí estaban los muchachos del grupo Nietzsche Y le dijeron Oye Jairo, hay un muchacho por ahí que tiene un buen tono O sea, tiene un buen metal de voz A ver cómo tú podrías conocer Y yo le digo, pues tráigame todo al hotel Lo conocí personalmente Me ofreció el trabajo Y hoy día llevo ocho años viviendo en Cali, Colombia ¡Eh, María! ¡Wow! Bueno, dime una cosa Después de que aceptaste con Jairo Varela O sea, viajaste directo a Cali Me amañé en Cali Que no me quiero ir de Cali Ahorita vengo de Cali Tengo mi familia en Cali Tengo mi vida en Cali Amo a Cali Amo a Colombia Ya, tienes colonia puertorriqueña ya Oyéndote Bueno, la colonia puertorriqueña Yo los amo, los quiero Porque es mi cuna Pero Cali es la ciudad que me ha dado a mí Lo que es Tito Gómez hoy día Agradeciéndole a todos los colombianos Especialmente a la gente del Valle del Cauca, Cali Que me tiene donde estoy Hace nueve años Salí de Puerto Rico Rumba a Colombia Me ha ido muy bien Gracias a todos Y me siento contento y muy feliz Porque como dice mi mamá Donde le dan cariño y amor a un perro Ahí se queda Ahí se queda Yo lo olvidé con tu amor a un fin Aprende a valorar el cariño que he perdido Una oportunidad es lo único que pido Aprende a valorar el cariño que he perdido Aprende a valorar el cariño que he perdido La vida es una ruleta Que me queda como un pañuelo Que no me lo quedan a la pierna Aprende a valorar el cariño que he perdido Vuelve a mí Y ya me voy a decir Que cuando es típico que he perdido Yo vuelvo ¡Yo! Vuelve a mí Y déjame volver a ti Solo me he tomado hermosa la vida Lo he pasado nunca a ti Vuelve a mí Y déjame volver a ti Cada noche Cada hora Cada día Solo me voy a decir Vuelve a mí Y déjame volver a ti Vuelve a mí A tu lado Quiero estar Vuelve a mí ¡Vuelve a mí! Vuelve a mí ¡Gracias! ¡Vuelve yo a mí y déjame volver a ti! ¡Tira el nombre! ¡Vuelve yo a mí y déjame volver a ti! ¡Vuelve yo a mí y déjame volver a ti! ¡Vuelve yo a mí y déjame volver a ti! ¡Vuelve yo a mí y déjame volver a ti! ¡Vuelve yo a mí y déjame volver a ti! ¡Vuelve yo a mí y déjame volver a ti! ¡Vuelve yo a mí y déjame volver a ti! Y yo no puedo vivir sin ti Sin tu sueño, sin tu familia, mi vida Puedes vivir ¡Olé! ¡Cayos sin ti! No puedo vivir ¡Déjame morir! Tú eres bueno para mí ¡Olé! ¡Déjame morir! Yo estaré llorando Yo estaré ¡Déjame morir! Disfrutaremos de camarógrafo ¡Mario hermoso! ¡Déjame morir! ¡Y juntos cantaremos! ¡Olé! ¡Déjame morir! 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 descargarlo instantáneamente a tu computadora lo puedes hacer visitando amazon.com o en nuestra página de internet www.salsashowcase.com www.salsashowcase.com Hola amigos de Facebook, Youtube y de otros medios sociales, les habla Erika de Salsa Showcase para invitarlos a que si quieren formar parte de nuestro programa, nos envía cualquier foto que tenga junto con algún cantante o grupo de música tropical, como las que están viendo en pantalla. Estaremos mostrando las fotos durante un nuevo segmento en Salsa Showcase. Envía las fotos con el nombre del artista y tu nombre al correo electrónico que se ve en pantalla. Bueno Tito, vamos a hablar para que la gente, la gente te ubica ahorita, bueno, te ubica más o menos, ¿qué me dices del disco nuevo que tiene todas las estrellas del sello que tú grabas, MP, que Guille, que ahorita está eso quemando aquí como loco, ¿ok? ¿Qué me dices tú de ese disco? Bueno, este álbum de la compañía MP Musical Production de Miami, con sede en Puerto Rico, donde están todos los artistas claves de esta compañía, como los de Tito Rojas, Nino Segarra, Anthony Cruz, Pedro Arroyo, Roberto Lugo, Primi Cruz, Pedro Conga, Tito Allen, Tito Gómez, en fin, todos los Tito, estos artistas son limpios. Y tuve la gran oportunidad de pertenecer a una compañía como la MP All Star, que se celebró en Puerto Rico en Roberto Clemente el 27 de septiembre en Puerto Rico, en Roberto Clemente, la cual fue un evento muy importante para mí, no tuve la oportunidad de grabar el LP completo, pero hicimos un tema que son los tres Tito, a ti, Tazo Limpio. ¿Y el que más ha pegado? Me gusta tu Guille. El que más ha pegado, porque a las mujeres nos encanta que nos digan que eso, ¿no? Dime, bueno, ahora vamos... A la verdad que tú tienes un Guille bien bonito. Muchas gracias. El próximo LP que voy a grabar en febrero se titula Agradecimiento, y es un agradecimiento especial que le traigo a mi Colombia querida. ¿Tienes los mismos compositores o has cambiado? Tengo una gran compositora que se llama Elizabeth Mimi Ibarra, de la colonia del Chocó, de Colombia. Chocó tiene muy buenos músicos. Claro, de allá viene Jairo Varela, de allá viene Alexi Lozano, y vienen muchos compositores, Hansel Martínez, que son también de allá, y me siento muy contento porque estamos compartiendo el Triángulo de la Bermuda, que es Ramón Rodríguez, Tito Gómez y Elizabeth Mimi Ibarra. Me parece perfecto. ¿Tú has compuesto, Tito? Claro, en este LP yo tengo un tema que se titula Farsaria, y siguiéndote, de la autoría de Tito Gómez y de Ramón Rodríguez, o sea, ambos escribimos. El LP mío, próximamente que va a salir, tengo cuatro temas con posición media. ¡Wow! Bueno, ahora nos vamos con Déjala, desde la rumba en vivo, Tito Gómez, con Déjala. Este amor que me tiene loco, me está atormentando, y no sé qué hacer. Dime tú, tú, mi gran amigo, haciendo esta copa, lo que debo hacer, tú sabes si es, cuando la quité, y sabes si es, que la adoré, y ahora resulta que solo fui un juguete, no me resigno, pues yo no sé perder. Ay, me duele, duerme sufriendo, me duele, veré que llorar, si ella ya no te quiere, olvida, vuelve, vuelve a empezar. Dime, dime cómo hago, trato de olvidarla y la quiero más Ella, ella no te quiere, en el mundo hay otras Ya no estás más, déjala Pero no quieres a ella, así que ya no puedes vivir No sé qué tiene esta nena, que ya no puedo dormir Déjala, 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 déjala Dale pa' abajo, aquí pa' solito Mi hermano, déjala Déjala, déjala El licor no mata las penas, lo que te hace recordar Déjala, déjala Mira, brinche de agua es la arena, busca que en el mundo hay más Mira, brinche de agua es la arena, busca que en el mundo hay más Dejala, déjala, 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 déjala Déjala, déjala bedroom Dejala, déjala Dejala, déjala, 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 déjala Si no te quieres, señora, por favor Oye, no sufras, déjala Déjala, 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 déjala y tratala de olvidar No trates de ahogar tus penas, déjala, oye, que en el mundo hay muchas más, déjala, y si es que ese amor ya no te conviene, déjala, por mí da igual que empeza Déjala, 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 déjala Que nos llega desde la República Dominicana A bailar bachata volumen 1 Puedes ordenar llamando al 323-456-4161 O visitando nuestro website www.salsashowcase.com Halo Hot Rod Nos especializamos en inspección de humo Personalización de pintura Sistema de escape Motor Transmisión Y sistema eléctrico Restauramos carros Cambiamos el interior Y tenemos sistema de apoyo por el internet Para darle la mejor solución a su problema Nos ajustamos a su presupuesto Llama o escríbenos sin ningún compromiso Al teléfono o email que ves en pantalla Halo Hot Rod Latin Fire Promotions y Contralaciones de Artistas Tropicales Agencia de Bookings Promoción y Consulta de CDs de Salsa Merengue y Bachata Para más información, llámame Mi nombre es JC Ospina Al número que ves en pantalla Aumenta las ganancias de tu negocio Llega a miles de clientes potenciales Amantes de la salsa, merengue, bachata, cumbia, latin jazz y otros ritmos tropicales Anuncia tu negocio o evento especial en nuestro programa Salsa Showcase Llama ahora mismo al 323-461-1184 O envía email a info.salsashowcase.com Nos encontramos después de ver a Tito Gómez Con los culpables o los que nos han traído esta alegría de ver a Tito Gómez Estamos con César, el dueño de la rumba Con su mamá Rosa aquí Para que ustedes conozcan a los responsables de este bello acto que nos ha pasado César, ¿cuánto tiempo lleva la rumba aquí? Dile a la gente allá para que sepa de este lugar tan bonito que tiene Bueno, la rumba se abrió al fin de agosto No terminaba, como miran, todavía no está terminado Todavía falta mucho que le vamos a hacer el volcán, terminar el barco Terminar muchas cosas que tenemos planes Dile al público, ¿qué artistas has traído? ¿Qué artistas se han presentado en este lugar aparte de Tito Gómez que lo tenemos ahora? Bueno, son Azúcar, el grupo Nietzsche, Los Nietzsche, Lisandro Mesa, Edgar Leandro ¿Quién piensa traer para el mes de diciembre y después de adelante? Seguro la Guayacán, la más favorita, el 17 de diciembre Damos planes ahorita también, no queremos decir mucho, pero unos tremendos grupos que van a venir Oscar de León Darnos un avance más o menos para que sepa la gente Son Azúcar van a rezar también para hacer un tremendo show El grupo Nietzsche, estamos planos de meter al Gran Combo para ver cómo entra Y siempre, estaremos siempre, siempre, cada mes dándole a la gente lo mejor que hay en salsa Porque el lugar es como una Disneylandia de salsa Efectivamente, eso se lo apruebo yo, es inmenso y divino Dinos Rosa más o menos, ¿quién fue el diseñador de esta idea? Porque es como estar en un parque, está uno bailando y las lucecitas, los árboles y todo La idea es de mi hijo, que es mi orgullo, ¿qué más puedo decir? El diseñador, el arquitecto y todo Claro, claro, con sus trabajadores, pero la idea fue de él Siempre me sentí orgullosa por eso cuando se lo muestro a la gente, le digo, esta fue la idea de mi hijo ¿De dónde te salió esa idea, César? Tú que eres el orgullo de tu mamá Dinos, ¿de dónde te salió esa idea, así de esta decoración tan atractiva para las que? Yo siempre he pensado de todos los países latinoamericanos, Caribe, Cuba, de Puerto Rico, toda Colombia Bueno, de ahí ha salido toda la mente Nos encontramos con esta gente tan amable aquí en la rumba Esperamos verlos aquí desde Salsa Showcase Les habló Marielena Piedra Muchas gracias a todos y muchas gracias a esta gente tan linda Chao Si estás cansado de ir a la danza y no ser capaz de danzar con las chicas más caras del club Porque danan mejor que tú Entonces necesitas el video de la instrucción de salsa y merengue 1, 2, 3 Danza y merengue como los expertos con salsa y merengue 1, 2, 3 Salsa y merengue 1, 2, 3 contiene 8 combinaciones de salsa que te enseñan cómo danse salsa Salsa y merengue 1, 2, 3 contiene 11 merengue 1, 2, 3 contiene Salsa y merengue 1, 2, 3 contiene en inglés y en dvd o vhs para $16.99 Plus shipping and handling Order Salsa y merengue 1, 2, 3 contiene ahora Por ir a nuestro sitio web www.salsashowcase.com Y clic en el botón Salsa y merengue 1, 2, 3 contiene Para ver un preview de la video y comprarlo si te gustó Order the video now and get a free Salsa y merengue music CD completamente free Salsa y merengue 1, 2, 3 Available only at www.salsashowcase.com Ahora nosotros vamos a conversar un poquito al respecto de tu vida No íntima porque no quiero dejarte mal No quiero que se teren de todas tus Soy soltero, no soy casado Ni soy hombre difícil María Borinco es difícil y colombiano es difícil, no he conocido No, dime, tu familia Estoy casado, no se me ve ni la mancha Porque no me quito la mancha Ni la sombra del sol, ¿no? Dime, ¿tienes familia en Puerto Rico todavía, en Colombia? En Colombia, mi familia es Colombia En Puerto Rico tengo a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis hijos Tengo tres hijas que son las más hermosas Aprovecho esta gran oportunidad, María, para mirar un saludo a una prima, hermana que tengo aquí en California Se llama Virgen, Virgen María No comen, no comentario No comentario Ya, soy pozo con mucho cariño Bueno, mira, ya hemos hablado suficiente y largo Y ahora, lamentablemente, tienes que ir sentito al escenario Ya la gente lo pide y todo Así que Tienes que ir a cantar Exactamente Entonces, lo único que nos vamos a despedir es con la canción Con la canción Llegaste tarde Porque, bueno, esa es mi canción aparte Pero espero que no haya llegado tarde Pero no haya llegado tarde, mi amor No, te vamos a despedir con esta canción que a la gente le encanta Porque esa canción fue un giro aquí Como ahorita está aquí en Ille con todos los artistas en pie Toda esa canción es la que pegó de este LP Esa canción, hay muchas canciones buenas en este LP Pero en realidad la canción que triunfó aquí fue Llegaste tarde y todo el mundo cantaba esa canción Y hasta ahora La gente de aquí que llega todo el mundo tarde Te acuerdas mucho de ti Pero fíjate que esa fue la idea de eso Porque se lo saqué especialmente a una dama que quiso tenerme Pero se le fue muy difícil Y cuando llegó ya era muy tarde Que no me pasen Más nunca Te agradecemos a ti Estamos aquí en Salsa Showcase Estamos en la rumba Y les habló Marielena Piedra con mucho cariño Con este gran ídolo Porque ese sí es mi ídolo Eso sí se lo digo Y les agradezco mucho todo Con mucho amor y cariño ¿Ok? Ahora nos quedamos con Tito Gómez Nos quedamos con Tito Gómez Con la canción Llegaste tarde ¿Ok? Gracias Llegaste tarde ¡Biena! ¡Biena! Para María Elena, vos cariño Fueron durmiendo simplemente de nada Fue tu sonrisa por simple arrepentir Solo un lamento de amor que no abre la ansiedad Y tu pobre corazón cansado está de llorar Solo un lamento de amor que no abre la ansiedad Y tu pobre corazón está cansado Solo un lamento de amor que no abre la ansiedad Ya no lo puedo decir Me cansará de pegarlo porque es muy tarde Llega este trecho y cariño Llega este trecho y cariño Llega este trecho y te parece el corazón Ya no hay remedio Llega este trecho y cariño